Deja que la fresca brisa marina llene tus velas, mientras revelamos los detalles de la siguiente actualización mensual de Sea of Thieves, Tesoros Perdidos. Con algunas nuevas características útiles, nunca ha sido mejor momento para salir a navegar y redescubrir la emoción de las aventuras de los grandes relatos. Estas travesías te llevarán a peligrosas catacumbas llenas de fuego, a descubrir el trágico destino de algunos piratas, y a encontrarte y batallar contra señores esqueletos. Y ahora son más accesibles que nunca. No solo hay nuevos iconos descriptivos para cada relato en el mapa de tu barco, sino que ahora cada relato tiene puntos de control, permitiéndote continuar tus aventuras desde ciertos puntos dentro del relato. Ahora, los piratas sin límite de tiempo podrán realizar estos relatos a su ritmo, sin el miedo a perder el progreso. Ahora, sabemos que a los piratas les gusta su botín, así que si recompensas son las que buscas, entonces te encantará sumergirte en nuestras nuevas recompensas diarias. Estos pequeños desafíos te recompensarán con oro y doblones, tanto si desbloqueas las bóvedas de los fuertes, explotas a los esqueletos en pequeñas piezas, o simplemente beber un poco de grog con nuestra tripulación. Eso sí, intenta no avergonzarte. También puedes sumergirte en plena acción con los nuevos eventos regulares. Todos los viernes puedes disfrutar de mayores recompensas en todo el botín de los fuertes, en el evento con el nombre más original, Las Noches de los Fuertes. Este mes también introducirá el evento de la Fiebre del Oro, donde cada día, durante dos horas, las tripulaciones podrán disfrutar de mayores recompensas del botín que cobren. Y todavía hay más. También habrá algunos eventos de tiempo limitado. En Recompensas de la Parca, los huesos de la Parca están en busca de cofres y Recompensas de la Parca, y están dispuestos a otorgar grandes recompensas. Muestra tu lealtad y ellos te enseñarán cómo expresarte como una Parca de Verda con nuevos maravillosos y temibles gestos. Con el evento de bono deteriorado, tendrás que trabajar el nombre en las diferentes compañías comerciales para ganar el nuevo set de barco deteriorado, inspirado en State of Decay. Asegúrate de actuar rápido y obtén las velas, la bandera, el casco y el mascarón antes de que se vaya al emporio. Ah, las manos de los muertos vivientes. Y es hora de coger la caña y agarrarla fuerte, ya que Merrick está en busca de aún más salpicolas, con la vuelta del evento, el botín del cazador. Vende 300 de nuestro pescado favorito, para obtener algunas monedas antiguas, que deberían ser las necesarias para que puedas comprar la nueva caña de pescar de salpicola rubi del emporio pirata. Que, hablando de ello, en el emporio pirata hay un nuevo glorioso set de barco inspirado en el molesto y común salpicola rubi. Y para los verdaderos fanáticos del pescado, disponen del disfraz de salpicola rubi monarca. Pero, que huele también como se ve. Además, para aquellos que están un poco faltos de monedas antiguas, hay un nuevo gesto gratis disponible que captura perfectamente los movimientos de la gran leyenda Three Sheets Need. Y eso no es todo, hemos añadido una armería en el ferro de los condenados, para que puedas intercambiar las armas y prepararte para la batalla. Aplasta un montón de bichos y mucho más. Así que, prepárate para navegar en los mares y disfrutar de los vastos botines que te esperan en la próxima actualización mensual, Tesoros Perdidos. ¡Ajoy, grumetes! Gracias por ver el vídeo. Danos un gran like, suscríbete y toca esa campana para no perderte ningún vídeo de la comunidad hispanohablante. ¡Yar, nos vemos en los mares! ¡Hala, nos vemos en los artistas! ¡Gracias!